Entienden que este acuerdo suscrito entre el Estado uruguayo y Gatón Nasdi es inconstitucional, ilegítimo e inconveniente para el país. Recordemos, se concedió la prioridad absoluta para el atraque de buques contenedores a esta empresa a través de Terminal Cuenca del Plata y se modificó parte de la normativa vigente. A cambio, la empresa se comprometió a realizar una inversión de más de 450 millones de dólares. A su vez, también se comprometió a reducir algunas de las tarifas que aplica allí en el puerto y a no iniciar los letigios por los cuales estaba amenazando o anunciando que haría en la medida que no se contemplaran los reclamos que venía poniendo arriba de la mesa en los gobiernos anteriores. Para profundizar en los argumentos que está manejando la empresa a estas horas, es que recibimos al abogado de Gatón Nasdi, al abogado Álvaro Díez de Medina. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buen día, ¿cómo le hagan? Buen día, buen día. Capaz que empezamos por esto último, lo que anuncian tanto el país como el observador de la posibilidad de que durante la interpelación de hoy el ministro Luis Alberto Geber anuncie un proyecto de ley en la cual se cree un servicio... Un ente regulador. Un ente regulador, exactamente, que en definitiva termine regulando la actividad portuaria. Se habían manejado dos ideas, por lo menos a partir de los reclamos o la posición que había manejado el partido Colorado, ya sea que la NP se desprenda de las acciones que tenía en TCP y se convierta en el ente regulador o la opción que las fuentes indican que sería la que se habría elegido es que se genere un nuevo ente regulador por fuera de la NP. ¿Qué posición tiene la empresa sobre esto? ¿Qué es lo que saben si efectivamente de repente ya se venía conversando algo en ese sentido? No, nos hemos enterado por la prensa. Es decir, estamos en el mismo nivel de desconocimiento que ustedes sobre el contenido de lo que esto puede representar. Yo no puedo darle una posición de la empresa, la posición personal me parece que el tema de una unidad reguladora o supervisora, bueno, representaría un cuestionamiento genérico de lo que la NP como servicio descentralizado es y supongo que habrá que hacer mucha ingeniería jurídico-administrativa para ver cuál es el papel futuro de la NP. Partiendo de la base de que lo que sabemos ha trascendido la prensa, lo que sí sabemos es la posición que había manejado en la previa el Partido Colorado, que por ejemplo entendía que esta ley, esta adecuación legislativa que proponía, suponía pensar el servicio portuario, el servicio de TCP en realidad a través de la participación de Catón Nazi como un servicio público y eso no lo comparte Catón Nazi, ¿no? No, no es que no lo comparta Catón Nazi, es que no lo es, es decir, acá se ha generado una gigantesca confusión que es la que lleva a que desde la oposición y desde los medios que están, de los voceros que están cercanos a la empresa Montecón, pretenden instalar la idea de una inconstitucionalidad. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en el hecho de que se afirma que el contrato de concesión del año 2001 representó una concesión del servicio público puerto de Montevideo y no lo fue. Es decir, por lo tanto no está alcanzado por los términos del artículo 51 de la Constitución. Lo que sí existió y es una cosa notoria y si ustedes se lo ponen a reflexionar lo van a entender con facilidad, es una concesión de una obra pública en el recinto portuario de Montevideo a favor de una empresa de la que además la Administración Nacional de Puertos es accionista, que por lo tanto no requería, no estaba alcanzada por los términos del artículo 51 de la Constitución. Terminal Cuenca del Plata. Terminal Cuenca del Plata, exactamente. Y eso es lo que hay. Entonces a partir de esa confusión es que ha surgido en algunos medios la idea de que se necesita una ley para regular una concesión de servicio público que no tuvo lugar y no podría tener lugar. Porque concesión de servicio público, ¿qué sería? Si dijéramos la Administración Nacional de Puerto, se la voy a conceder a Leonardo Abercone. No fue eso lo que ocurrió. Es decir, en un recinto portuario, en parte del recinto portuario, se estableció una concesión de una obra pública y se le dio la ejecución. Terminal de contenedores. Exacto. En cualquier caso, y para cerrar el punto de los trascendidos de esta mañana, si se fuera a una instancia como la que se propone, ¿se necesitaría rediscutir el acuerdo con Gatón Naci? Porque lo que decía, por ejemplo, Basquet era eso, ¿no? Hay que ir hacia una ley porque se está cambiando el paradigma. No todos igual lo pensaban en esos términos, ¿no? Pero por lo pronto la posición del Partido Colorado era esa y por lo tanto se necesitaría rediscutir el acuerdo y eso implicaría el visto bueno de Gatón Naci. El acuerdo ya está hecho. Es decir, ya se cerró el acuerdo. La empresa no mantiene una posición de necedad, es decir, bueno, si hay algún ajuste, reclamo ulterior para tratar de que todo transcurra de la forma más armónica posible. Siempre ha sido el espíritu de TCP. Tanto es así que TCP, que prácticamente desde el año 2008 ha sido objeto de un verdadero diluvio, y no exagero la expresión, un verdadero diluvio de irregularidades por parte del ANP, ha sido muy cautelosa en poner en marcha los procedimientos que lo llevaran a ampararse en el Tratado de Protección de Inversiones entre Bélgica y Uruguay. Es decir, ha sido realmente la última herramienta a la que se echó mano ya cuando no había más remedio. Doctor, usted menciona el año 2008. Justamente la semana pasada, el senador Charles Carrera, el miembro interpelante de hoy, presentó junto a la oposición un documento del Tribunal de los Contencios Administrativos de ese año, que me imagino usted vio la conferencia, está al tanto, que, bueno, recordemos, es una sentencia que apunta a que el marco normativo que rige la prestación de servicios portuarios indica como principio o guía la libre competencia. Y esto es lo que se cuestiona por parte precisamente de la oposición, que este acuerdo justamente está violando la libre competencia allí en la terminal de contenedores, en el puerto de Montevideo. Y además señala que, bueno, que en aquel momento la empresa belga y Terminal Cueca del Plata había solicitado la anulidad de una licitación pública realizada por el gobierno de Valle en 2003 para otorgar la explotación integral de una terminal polivalente, pero la demanda fue desestimada en 2008, precisamente. Esto usted y la empresa no consideran que es un documento válido que justamente refuerza el argumento de que no se está respetando la libre competencia con este acuerdo? No. No, no, no. La traída de este argumento es parte de una muy burda cortina de humo. A ver. Esta sentencia, primero, no se dictó en una cabina telefónica, es una sentencia judicial, está al exceso de cualquiera, todos en el ámbito de esta discusión ya la conocían. De hecho, fue objeto de presentación por parte de la empresa Montecón en la sesión de la Comisión de Transporte del Senado el 6 de este mes. Y el día 13, cuando compareció TCP, en esa comparecencia asistió el asesor letrado de la empresa, que es el doctor Paul Arrigui, ninguno de los que hoy están presentando esta sentencia como si fuera un descubrimiento, se tomó el trabajo de preguntarle al doctor Arrigui qué representaba esta empresa en su argumentación. De hecho, el doctor Arrigui preguntó, ¿ustedes quieren saber algo más? ¿Hay algún punto que les ha quedado oscuro? No, nada. Lo que usted dice es que esa acusación de mala fe que se hizo de parte de la bancada de senadores del Frente Amplio porque Paulo Arrigui no había mencionado ese antecedente, en realidad fue, o la bancada no quiso preguntar, o se durmió porque se lo habían dicho la semana anterior, le habían mencionado a esa empresa. Lo que pasa es que saben que es un punto que no tiene ninguna relevancia en esta discusión. ¿Por qué? Porque está centrado en una licitación que formalmente la ANP convocó en el año 2003 en condiciones absolutamente regulares, es decir, dentro de sus potestades, contra la posición de la empresa que por supuesto recurrió esa licitación y por eso pidió la anulación. Pero si estaba dentro de esas potestades, ¿por qué? No, no, bueno, porque entendía que estaba en violación de los términos convenidos, pero formalmente había sido adoptado de acuerdo a derecho, lo había dictado la... Es decir, todos los procedimientos... Pero la demanda fue desestimada, la demanda de la mesa. La licitación fue suspendida. Pero a los efectos del reclamo que hacía la empresa, la empresa no tenía razón, eso fue lo que dijo el TCA. La empresa lo que dijo fue, el acto fue dictado en forma regular, por lo tanto va... El TCA dijo. El TCA, por lo tanto va a permanecer en vigor. Y si usted tiene algún reclamo patrimonial, lo puede seguir por la vía civil. Esa es la conclusión de la sentencia. No, dice más que eso, ¿no? La sentencia habla de que el plan maestro, que era parte de lo que invocaba Catornazzi, como norma reguladora, dice, no puede ser invocado como norma reguladora, pero no solo eso, si se mira el plan maestro, se evidencia que deben existir propuestas de desarrollo de nuevas instalaciones, fortalecer la competitividad del puerto ante las demandas de las compañías marítimas, y a su vez dice que ratifica eso lo que sostiene el artículo 7 de la ley de puertos, que establece la competencia del poder ejecutivo para el establecimiento de la política portuaria y el control de ejecución, quien deberá velar para que aquellos servicios que se presten en régimen de libre concurrencia se efectúen en condiciones tales que efectivamente lo garanticen. O sea, hace toda una interpretación y además cita otros artículos que entienden que apuntan a que Catornazzi no debería tener la exclusividad del trabajo sobre congreso. Precisamente, entonces, el objeto del acto, que es una anulación basado en conceptos formales, el objeto de esa acción es adversa a la empresa, ¿correcto? Claro. Entonces, el acto es dictado regularmente, cosa que nosotros sabíamos que había sido dictado regularmente. El contenido es este que usted señala que desestima las pretensiones de TCP. Por supuesto, TCP mantiene la posición diametralmente opuesta a la que sostiene la sentencia. Que entiende que sí tiene la exclusividad. Exacto. Ahora, el punto central de esto, que es un acto administrativo que se refiere a una licitación, es que el resultado neto es el reconocimiento por parte del tribunal de que en el caso de que la empresa se sintiera afectada patrimonialmente, lo puede reclamar en vía civil. Y lo que es más importante, es una sentencia adversa en un punto de interés de TCP que está incluido dentro de las condiciones del artículo 11 del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Bélgica y Uruguay, que habilita entonces a pedir el arbitraje internacional. El arbitraje internacional se pide cuando no se atienden los reclamos del inversor, se lo discrimina, se ataca el interés del inversor, y además el inversor recurrió a los tribunales locales y lo... Se agotó la vía interna. Exacto. Está bien. De todas formas, interpreto que es lo que plantea el Frente Amplio con esto, es, ¿de dónde salen los argumentos para entender que TCP sí tiene la exclusividad? Porque, en definitiva, la empresa ya inició una acción por este tema y no se le reconoció en el TCA, que es la máxima autoridad administrativa. Se lo respondo... Entonces, ¿de dónde salen los argumentos? Pensando también en otras cuestiones que se han manejado, es, bueno, ¿hasta qué punto hubo o no hubo informes previos a que se hiciera este acuerdo? Se lo respondo con una forma muy sencilla. A ver. El acuerdo que se firmó entre el gobierno y el grupo Catoen-Nazí consta de dos partes. La primera parte es el acuerdo en sí, para poner fin a la disputa, y la segunda parte los compromisos que cada parte asume... El acuerdo actual, dice usted. El acuerdo actual. La renovación. La primera parte no innova en materia jurídica. Se limita a decir que el gobierno del Uruguay va a cumplir estrictamente el marco normativo que hay desde el año 92. Y eso es en los hechos el reconocimiento práctico de los términos de la especialización y de las normas que rigen de acuerdo a la ley de puertos en materia de libre concurrencia para los operadores de servicio y el reconocimiento de especialización en algunas de las terminales, como lo hay en el caso de los granos, como lo puede haber en el caso de los pasajeros, de la pesca, de la operación de los contenedores. Pero en ese sentido mantiene las mismas condiciones que estaban hasta ahora. Mantiene exactamente el mismo marco jurídico. No hay innovación ni constitucional ni legal ni de decretos. Y eso es el reconocimiento de que los últimos 13 años han sido un sostenido apartamiento de ese marco legal en perjuicio y discriminación de la empresa. ¿No hay un decreto que regula la ley de 2001 que habla de la libre competencia, que va a tener que prestar los servicios en un régimen de libre competencia? Eso está previsto en la ley de puertos. A ver, porque esta es una confusión que suele reiterarse. A ver, ¿qué es lo que dice? Porque lo que hay que entender es la ley de puertos con su decreto reglamentario, con el decreto reglamentario de las operaciones portuarias y con toda la práctica administrativa que se llevó adelante hasta el año 2008. Y todo ese cuerpo normativo es lo que se conoce como el marco regulatorio y el que brinda las seguridades al inversor. ¿Qué es lo que dice ese marco normativo? Ese marco normativo dice, primero, hay un solo puerto, el puerto de Montevideo. Se admite la especialización, tanto es así que el decreto 183 del año 94, en su artículo 72, dice, la operación de contenedores se va a concentrar en una terminal especializada. Y en esa terminal especializada van a tener lugar nada más que operación de contenedores. En el caso de que esa terminal alcanzara una, estuviera en un cuello de botella, entonces sí se podrá recurrir a los muelles públicos. Ahora, perdón. En todas estas terminales especializadas que tiene el puerto de Montevideo, o las que pudiera tener, de granos, de celulosa, de pasajeros, de contenedores, hay operadores que brindan servicios. Servicios de frío, servicios de transporte, servicios de seguridad, de informática, de lo que sea. Lo que el marco jurídico quiere decir es que ninguna posición dominante de las que hay en las terminales puede ir en perjuicio de la libre concurrencia de los operadores. Y eso es el marco jurídico que hoy está vigente en el puerto de Montevideo, que no es diferente al que hoy hay en todos los puertos del mundo. Ahora, usted dice que no se innova en materia normativa. Yo me pregunto si eso no es discutible en la medida que hay un nuevo decreto de atraque, que de alguna forma lo que hace es ajustar a la interpretación que tenía la empresa y que tiene este gobierno. Pero eso, digamos, si bien la interpretación que hicieron los gobiernos anteriores no iba por el lado que él interpreta a Gatón. No, no, no. Por supuesto que no, porque en una parte... Pero tampoco había... O sea, entonces no hay innovación. Al mismo conjunto normativo hubo dos interpretaciones diferentes. No, no, no. Los gobiernos van por uno, pero... No, hubo una interpretación. No, no. Sí. Vamos al reglamento de atraque, que eso es uno de los... ¿A cuál, el del 94? A los dos. Vamos a los dos. Sí, yo entiendo. El reglamento de atraque del 94 y ahora de alguna forma se pone de nuevo arriba de la mesa, es muy explícito porque dice que las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin. Es clarísimo en ese aspecto. Ahora... ¿Cómo sigue? Y sigue, la operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de instalaciones especializadas, siguiendo la normativa de la administración portuaria. ¿Se entiende? Es clarísima respecto a la posición de la empresa. Ahora, lo que ocurre y es, me parece que lo que está en discusión, es que hay otras normas que parecen de alguna forma contradecir este decreto del 94, o sea, previo a la concesión, como por ejemplo la propia ley que permitió la concesión de TCP, la 17.243, que habla en el artículo 20, que es el que habilita la concesión, en la parte D, que se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Perfecto. A ver, de nuevo esa última frase, y no. A ver. No se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Perfecto. Ahora, hagamos un paréntesis acá. Perdón. Eso es la ley. Luego hay un decreto que regula la ley cuando la concesión ya fue entregada, que dice, 137 barra 001, que en su artículo 3.5 dice que explícitamente sobre la competencia interna, o sea, sobre cómo se va a dar la competencia interna en el puerto, y dice, la terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del puerto de Montevideo. Exacto. Yo he hecho un esfuerzo grande por entender de qué manera el decreto del año 94 puede tener más implicancia sobre la libre competencia que esta ley y este decreto que es posterior. Bueno, el reglamento, lo que se conoce, eso no es el reglamento de atraque. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, el reglamento de atraque que es en aplicación de ese decreto, ¿qué significa? El reglamento de atraque es anterior a este decreto, ¿no? Sí, correcto. Ah, y el decreto es un decreto. No, no, porque luego hay un reglamento de atraque que establece el orden de los atraques, es decir, es una cosa mucho más específica. Pero el reglamento no puede contradecir lo que dice el decreto por principio de jerarquía. Precisamente el reglamento contradijo la ley, y le voy a explicar por qué. Pero la ley es posterior. La ley es anterior, estoy hablando de la ley del año 92. Ah, perdón, él estaba leyendo la ley. Sí, 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 correcto. Pero ese es el marco jurídico que está vigente, esta ley no lo deroga. Entonces, ¿qué es lo que, en la aplicación de estos textos que acabamos de repasar, qué es lo que hizo la ANP que representó una seria violación? Hay una terminal especializada que, como la acabamos de leer, se prevé solamente puede operar en contenedores, y que las demás serán una alternativa para el caso de que esta estuviera atosigada, digamos. Eso es lo que dice el decreto del 94, que es lo que se dio. El decreto del año 94, correcto. Ahora. Que no necesariamente termina, esa es la discusión, si termina primando o no en relación a las leyes y los decretos posteriores. Es que no tiene ninguna contradicción. No tiene ninguna contradicción. Los muelles públicos, los muelles públicos, siguen teniendo la naturaleza de ser muelles abiertos a las competencias. Es decir, yo vengo con un barco que tiene chips y lo atraco en un muelle público y descargo mis chips, ¿verdad? Sí. Luego viene otro con un contenedor y descarga el contenedor. Ahora, si yo, en aplicación del reglamento de atraque, establezco una prioridad de la ventana de atraque que diga, Nicolás está descargando chips en este momento en el muelle 8, pero está entrando un portacontenedor que tenemos que descargar y el único lugar que hay es el muelle 8, entonces que Nicolás deje de descargar chips y que se vaya. ¿Cómo? Sí. La ventana de atraque es para el portacontenedor. Si yo dispongo de eso, estoy diciendo que el muelle 8 es un muelle especializado en contenedores. Y por lo tanto estoy lesionando los derechos de Nicolás y el operador que le brinda a Nicolás los servicios en libre concurrencia. Usted dice que Montecón operaba de esa manera. Montecón operaba. Y esa es una discusión. Me parece que además es válida. Se ha hablado de determinados operadores que se han ido del puerto por ese problema. Pero no necesariamente es lo mismo a decir que Catón Nazi o TCP tienen la exclusividad, porque en la propia ley que habilita eso se habla de que no se comprometerán restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Y lo que está diciendo la empresa es justamente que, por ejemplo, en los muelles públicos hay restricciones para operar con contenedores porque deben primero ir a Catón Nazi o a TCP para ver si tienen lugar. Es decir, ustedes quieren solo que puedan operar con contenedores en otros muelles, solo si Catón Nazi no puede atenderlos. No, no. A ver, hay dos principios. Es decir, una terminal especializada significa una integración vertical de servicios. Llega al contenedor, se carga, se descarga, se lava, se repara, se refrigera, se le da el servicio integral. Esa es la terminal especializada. Las terminales, digamos, los muelles libres, los muelles del Estado, están abiertos a la libre concurrencia. Es decir, va a venir una compañía que va a hacer el refrigerado, va a haber otra que va a hacer el almacenaje, va a haber otra... Ese es el principio que se quiso buscar. Ahora, ¿qué fue lo que la ANP hizo a partir del año 2008 en forma irregular violentando licitaciones, normas, haciendo que todo esto estuviera en la basura? ¿Qué fue lo que hizo desde el año 2008? Estableció una segunda terminal de contenedores de hecho, que desplazó al resto de los operadores, que estableció un monopolio de hecho en los muelles públicos al punto de que la empresa recorrió el mundo entero presentándose a sí misma como la dueña de los muelles públicos y del muelle C, que había sido construido con fondos del Estado, recibiendo un subsidio escondido por parte de la ANP, que le aceptó no solamente que mantuviera el control de espacios sobre los cuales no sabemos ni siquiera qué áreas son, bajo ningún título que esté previsto dentro de la ley de 1992, y además estableciéndolo a expensas de los operadores independientes que virtualmente desaparecieron. Entonces, lo que ocurrió es que en violación de la ley del año 92, de los acuerdos que se firmaron en ocasión de la primera concesión en el año 2001, y en violación de todas las normas de este marco regulatorio que yo les acabo de decir, se estableció un segundo monopolio, de hecho. Es que, bueno, un segundo monopolio... Bueno, un monopolio, un monopolio al monopolio... Lo que pasa es que en realidad son dos cosas distintas, porque una cosa es que Montecón esté operando en los muelles públicos de manera, como entiende Catornazzi, irregular, es una discusión que se puede dar, pero eso no necesariamente implica, y ahí es donde estamos planteando la discusión, porque usted representa a Catornazzi, pero nosotros no representamos a Montecón, entonces la discusión para nosotros es general, que Catornazzi, a través de TCP, tenga la exclusividad. Eso es lo que está en discusión en este acuerdo. Montecón, sí, es un actor, no lo vamos a ignorar, pero pueden estar ocurriendo las dos cosas a la vez. Puede estar Montecón operando de manera irregular en los muelles públicos, Catornazzi tiene argumentos en ese sentido, pero no necesariamente eso le da a Catornazzi el derecho a tener exclusividad, que es lo que viene reclamando desde el año 2000, no ha presentado, en definitiva, o sea, desde el 2012 en realidad ya empiezan estos problemas de Catornazzi entendiendo que tenía el derecho a la exclusividad, y eso no cambió sustancialmente en este tiempo. Esos problemas comenzaron en el año 2006, cuando... La demanda en la sentencia es del 2008, pero había comenzado en 2004. Pero los problemas prácticos comienzan en el 2006, cuando la terminal que se había pactado en el año 2001, de acuerdo a un cronograma de obras y de inversiones que se estaba cumpliendo escrupulosamente, el gobierno de la época pretendió en el año 2006 abrir un proceso para que se llamara licitación internacional para una segunda terminal de contenedores. Con el argumento, que en ese momento formuló una lumbrera de la Administración Nacional de Puerto, de que era inminente el colapso del puerto de Montevideo con contenedores. Hoy el miembro interpelante está diciendo que las obras de 455 millones de dólares que se van a hacer son innecesarias porque hay áreas que todavía están vacías. Fíjense la forma esquizofrénica en que se leen estos hechos. Entonces, en el año 2006, cuando todavía no se estaba dando ni fiel cumplimiento a lo pactado, ya la Administración está diciendo vamos a tener una segunda terminal de contenedores. Y ahí se lanzó un proceso. Un proceso que fue el que derivó en la pérdida de los permisos por parte de Montecón porque cuando se le empezaron a vencer los permisos en el año 2008 a Montecón y apareció un operador internacional que quería participar de esa licitación internacional, se convocó una licitación internacional a la que Montecón concurrió en fraude, en fraude, al punto de que le retiraron los permisos por sus maniobras fraudulentas. A pesar de lo cual, le dejaron mantener el control sobre las áreas y se lo dejaron mantener a un precio equivalente a 2,50 dólares al metro cuadrado por mes cuando en una de las ofertas fraudulentas había demostrado estar dispuesto a pagar 6,50 dólares por ese mismo servicio. Quiere decir que ANP fue responsable de hacer una transferencia, un subsidio encubierto a la empresa privada Montecón a un ritmo de 150.000 dólares por mes que son unos 2.150.000 dólares por año durante 13 años. O sea, hubo un llamado, Montecón lo perdió porque se presentó de manera irregular, presentó 3 ofertas, 2 sobres en una misma presentación, otra empresa. Exacto. Montecón quedó afuera y después siguió usufructuando los permisos y además ustedes entienden, no lo dijo pero entiendo que es así, que esos permisos que se le iban otorgando de manera precaria, que se van renovando cada 90 días, ni siquiera tenían el aval del Poder Ejecutivo que era un requisito necesario. No, no lo tenían, no lo tenían porque como habían sido sancionados entonces quedaron ahí en un limbo jurídico. Pero ese argumento, perdón, pero doctor, ese argumento que está bien, o sea, es lo que dice Nicolás es así, o sea, son dos discusiones que es atendible obviamente esa discusión en cuanto al tema de Montecón y el papel que ha jugado, pero esto cómo justificaría un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por una supuesta violación del acuerdo con Catón Nati y el acuerdo de protección de inversiones con Bélgica, cuando de verdad, en realidad, según lo dispuesto por el TCA en 2008, no se está violando y la libre competencia en realidad tiene que respetar si no se está violando y Catón Nati no tiene la exclusividad tampoco de la explotación de la terminal de contenedores. Lo voy a responder así. Catón Nati tiene la exclusividad, el contrato de concesión le dan la exclusividad, las normas jurídicas le dan la exclusividad y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicta una sentencia que no reconoce ese principio y que va a ser absolutamente desconocida por un tribunal arbitraje. que no configura eso un monopolio? ¿Perdón? ¿Por qué ustedes entienden que eso no genera un monopolio de hecho? A ver, vamos de nuevo. Monopolio hay allí donde por una decisión legal se excluye a toda la competencia, ¿verdad? El puerto de Montevideo, por una cuestión de ordenamiento portuario, recibe áreas especializadas en distintos... Muelles. Muelles. Sí. Con una finalidad de obtener productividad y escala en cada uno de ellos porque de lo contrario estaríamos en la situación que estábamos en la década del 90 donde cada vez que se llamaba a una licitación para la gestión de un muelle no se presentaba a nadie, los muelles languidecían, no había posibilidad alguna de desarrollar ni estructuras, ni construcción, ni atraer navieras, ni atraer servicios. Entonces, como la escala se requiere, se camina hacia la especialización. Tanto es así que en el año 2009, cuando se convoca a la segunda licitación internacional, que es otro apartamiento de lo pactado en el año 2001, se convoca a una licitación internacional para la construcción de una segunda terminal de cargas en el puerto de Montevideo, no concurre nadie, ni siquiera a Montecón, que tenía un monopolio de hecho en las áreas públicas. ¿Y por qué entienden, algo que también está muy cuestionado, por qué entienden que la construcción debe ser tan larga? Ah, bueno, muy buena pregunta. 50 años. ¿Por qué 50 años? Muy buena pregunta. ¿Por qué no? No existe, no existe. En la construcción de una terminal de carga portuaria en un puerto como el de Montevideo que aspira a ser el puerto hub de la región, cuando se dice puerto hub para que lo entienda el televidente, es ese puerto que es alimentado por la carga de otros puertos y allí se concentran y desde allí cruza el océano. Conecta con otros. Ahí está. Eso es el puerto hub. Para llegar a esa historia feliz, lo que se necesita es una construcción lo suficientemente ambiciosa como para captar las nuevas generaciones de navíos portacontenedores que vienen y poder tener la capacidad de almacenamiento de servicios y de provisión de recursos para ese tipo de actividad. Para llegar a ese punto se necesitan determinados niveles de escala y esa es la razón por la cual terminales similares en todos lados del mundo se conceden por plazos que van desde los 50 años hasta los 99 como en el caso del puerto de Barcelona porque de lo contrario no da el tiempo para amortizar el nivel de inversiones que se requiere para llegar a eso que todos queremos que es que Montevideo sea un puerto hub. ¿Ustedes creen que en ese renovarle las autorizaciones a Montecón en forma provisoria porque esa licitación no la pudo ganar porque fue de las autoridades anteriores ¿creen que la posición del Frente Amplio hoy continúa es una continuación de algún modo de un sistema que beneficia a Montecón? Bueno, sí porque en realidad ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, cuando el Frente Amplio accede en el año 2005 al gobierno tiene todos los mecanismos disponibles para dictar por ejemplo una nueva ley de puertos o dictar un nuevo marco regulatorio que ojo volvemos sería legítimo ¿verdad? porque lo presentaría el Poder Ejecutivo lo aprobaría el Parlamento no se puede dudar su legitimidad lo que sí se podría al igual que todo esto que estamos discutiendo es luego impugnarlo porque iba en contra pero eso es a nivel internacional ahora lo hubieran hecho lo hubieran hecho no lo hicieron entonces no, pero digo Catón Nativo hubiera impugnado seguramente bueno, sí hubiéramos ido por supuesto que hubiéramos ido a la es que el Frente Amplio no necesitaba hacer una nueva ley porque el marco regulatorio según la mirada de los gobiernos anteriores y según la mirada del gobierno que dio la concesión que fue el gobierno de Jorge Valle porque los problemas arrancan en el gobierno de Jorge Valle que fue el que hizo no, claro que sí porque él fue el que armó el llamado que después terminó no haciéndose pero que disparó la sentencia del Tribunal de los Contencios Administrativos o sea el gobierno que hizo la licitación no solo lo escribió en el texto y ahora volvemos a ese tema pero tenía una visión de que no había exclusividad para Catón así el gobierno que hizo el llamado porque por eso arranca el proceso en el Contencios Administrativos en el 2004 no, no, no porque la terminal la terminal para la que se llamó a licitación era una terminal multimodal no era una una terminal dedicada en forma exclusiva a la carga y descarga de contenedores a la operación de contenedores es un principio de todos modos y vuelvo al punto y es el llamado la ley del llamado habla explícitamente de eso y la ley del llamado de la concesión de TCP la 17 243 es yo no entiendo de qué manera no se puede leer de que le da la o sea no entiendo cómo se puede asumir que le da la exclusividad a TCP y a Catón Nazi porque dice explícitamente que no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo y si será pero perdón y así lo responde porque cuando en el acuerdo en la primera parte del acuerdo del gobierno con Catón Nazi se hace un raconto de hechos por parte de la empresa sobre el final después de la página 81 y ahí hay un punto el 38 donde Catón Nazi hace su raconto de las irregularidades que entiende de que fue objeto y cuando menciona el artículo 20 de la ley de concesión excluye especialmente el ítem D que es el que habla de esto y que es muy explícito en este sentido que yo estoy diciendo excluye que no no sé excluye estamos hablando de un texto que no lo tengo adelante esto usted cuando empezó a trabajar con Catón Nazi yo hace meses hace meses hace meses y ha cambiado su posición respecto al tema del puerto eh sí se podría decir que sí ha cambiado porque a mí me llamó la atención y tenemos por ahí un comentario que usted hacía en enero de 2020 o sea Catón Nazi ya había este eh iniciado estas acciones la había avisado el ejecutivo que quería hacer un juicio internacional y usted publicaba me parece que lo tenemos ahí en sus redes sociales ahí no llego no llego a este a leer pero ya le digo es el momento de la gran reforma portuaria aniquilar la potestad recaudadora de la NP desmembrar desmembrar la NP hacer del puerto de Montevideo una gran playa de contenedores liberalizar sus insumos y servicios es ahora no habrá otra oportunidad también servida eso lo dice en a propósito de una nota de la Nación sobre cómo estaban aumentando las tarifas en el puerto de Buenos Aires estás en el puerto de Buenos Aires sí señor sí señor es decir no se esconde para nadie que yo tengo una posición personal absolutamente liberal y absoluta radicalmente comprometida con la posibilidad de convertir al puerto de Montevideo en el puerto hub regional que le gane a todos los puertos de la región porque es el puerto por excelencia para hacerlo y no se puede negar que tengo una posición de principio a favor de liberalizar los servicios portuarios y por ejemplo ya que estamos hablando del tema de la reforma de la ANP terminar con la potestad recaudadora de la ANP que establece una tasa de mercadería que en el fondo no es ni más ni menos que un arancel que complica las negociaciones comerciales internacionales porque le llamamos tasa de mercadería pero en realidad es un arancel que lo único que está haciendo es encareciendo las importaciones y dificultando la suscripción de acuerdos internacionales ahora esa es mi posición personal yo no estoy expresando la posición de la empresa ahora con relación a lo que me preguntabas tú que era si mi posición personal respecto a estos temas han cambiado sí han cambiado cuando yo previo a a a brindar servicios a la empresa analizaba desde la computadora la situación y sin meterme en los textos legales yo pensaba no en el puerto de Montevideo hay un monopolio natural esto es un monopolio natural el 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 la operación de carga de contenedores y esa posición la he modificado no creo que no es un un monopolio natural no no lo modifique me bajé un escalón no creo que sea un monopolio natural yo creo sí que tiene que el el puerto de Montevideo tiene que ser un puerto especializado es decir convengamos es uno solo eso abonaría la tesis del monopolio natural pero debe ser diversificado en terminales especializadas y debe asegurarse la libertad de los operadores para poder brindar servicios a esas terminales eso no implicaría justamente que no haya un monopolio de un de una empresa de una compañía en la terminal de contenedores como está planteando en la terminal de contenedores tiene que haber una especialización porque si no no se alcanza la escala pero eso es el argumento de la empresa al parecer de la empresa es el argumento de la empresa que yo personalmente no está muy bien pero lo que veníamos diciendo hace un rato o sea ese argumento ya cae con una sentencia del TCA no cae con ninguna sentencia porque esa sentencia me dio la llave para ir a un a un tribunal internacional todo este acuerdo es a cuenta de un arbitraje que no se avanzó y que según la oposición también no tenían los argumentos para ganarlo directamente la empresa eso es un debate será nena o será varón es un debate que no sabemos se firma un acuerdo una concesión por 50 años a cuenta de un juicio internacional que para empezar bueno obviamente sin lugar a dudas le iba a generar costos al Estado por una cuestión de cargos legales ni hablar pero que no tenía los argumentos suficientes de la empresa para llevarlo adelante y ganarlo y que a cuenta de eso supuestamente se firma un acuerdo esa es una afirmación temeraria que no tuviera los argumentos eso de nuevo será nena o será varón no sabemos lo que sí sabemos es que antes de esta administración en la administración anterior ya se había disparado el proceso de conciliación es decir que el arbitraje internacional iba a tener lugar y después supuestamente ¿no? no supuestamente no ya la compañía había puesto en marcha el mecanismo de hecho hubo un momento de esta irregularidad desde 2008 y no había ido todavía no había ido porque tuvo una bueno pero fue sobre el final de la administración anterior que se puso en marcha el proceso de conciliación hay que creer que la empresa efectivamente iba a terminar en esa instancia se entendía y bueno se ve que lo creyó el gobierno para la empresa iba a ser oneroso eso iba a ser costoso el gobierno de la época entendió que era una posición seria desde que participó de ese proceso de conciliación digo si no se hubiera quedado en la casa y cómo se regulan las tarifas más allá de algunas que estaban anunciadas para bajar digo desde su posición liberal libertaria cómo ve que en definitiva sea una empresa privada o en este caso a través de TCP pero canton nazi la que tenga la llave de las tarifas de la mayoría de las tarifas en la playa de contenedores por 50 años además desde la posición liberal libertaria está ahí en esos papeles y está la ley de 1992 ahí estará bien claro Nicolás que quien fija los topes máximos de las tarifas es la administración nacional de puertos entonces dentro del acuerdo lo que hay es un convenio de rebaja tarifaria del orden del 20% que ya se instrumentó ahora para algunas no para todas para el global 20% para algunas es decir hay una distribución despareja hay algunas que bajan mucho y hay algunas que bajan poco por ejemplo para las cargas secas se baja muy poco para las cargas refrigeradas se baja mucho y adicionalmente va a haber un 10% global también una vez que se alcanzan determinados objetivos en adición a eso hay un punto que es muy importante que es que este monopolio de hecho que se creó en los muelles públicos a favor de una empresa privada y sin marco legal alguno generó con la terminal especializada un conflicto por el mercado y por los servicios que distorsionó la actividad de carga y descarga de la mercadería a lo largo de más de 10 años el impacto de esta guerra comercial entre las empresas potenciado por el hecho de que TSP ante la inminencia de ir a un arbitraje desinvertía porque no mantenía las instalaciones en los niveles satisfactorios porque entre otras cosas hubo un punto en que la empresa puso a la venta el paquete accionario a nivel internacional y ya estaba con la decisión tomada de retirarse de la región ese proceso distorsivo impactó directamente en las tarifas que se vieron sensiblemente aumentadas a lo largo de los 10 años porque eso es otra cosa que no se comenta las tarifas han subido y mucho y tienen un impacto negativo obviamente en el mercado doméstico pero mucho más en el mercado internacional tenemos que cerrar le agradezco mucho ha sido muy amable estaremos atentos obviamente a lo que ocurra con la interpelación y en lo que se avance en torno a esta nueva concesión a la empresa belga gracias gracias a ustedes doctor Álvaro Díez de Medina abogado de la terminal Cuenca del Plata